¿Qué tal amigos de VamosDeportes.com? Qué gusto saludarles, bienvenidos a nuestro conteo semanal de Top 5, lo mejor del fútbol mexicano. En esta semana hay algunos movimientos en nuestro escalafón. Primeramente, en el lugar de honor tenemos que colocar a los tuzos del Pachuca. El equipo invicto del fútbol mexicano se llama Pachuca. Es una escuadra que está jugando bien y que está reflejando este buen momento precisamente con sus resultados, sus buenas actuaciones cada jornada. Hoy en primerísimo lugar tenemos a este equipo de la Bella Herosa, el único conjunto que no ha perdido. Los tuzos caminan con paso firme en este torneo y con 10 puntos son dueños de la primera posición de la tabla general desplegando un buen fútbol, práctico y efectivo. Los de la Bella Herosa parece que están de regreso en el balompié nacional. En el segundo puesto vamos a colocar a la escuadra de los panzas verdes de León. En esta semana el conjunto Esmeralda estrenará técnico en la persona de Luis Fernando Tena. Si bien la jornada anterior perdieron ante Tigres, dieron un gran partido, pero su cosecha de puntos en este arranque de campeonato le dan a un crédito para estar en la segunda plaza de la general. Han cambiado, como le digo, de dirección técnica y ahora tendrán que comenzar a escribir una nueva historia. Un reto para jugadores técnico directiva de no aflojar el ritmo y seguir por este camino como protagonistas del balompié mexicano. En la tercera posición colocamos al Santos Laguna, una escuadra de Torreón que al igual que el conjunto de León se mantiene con nueve unidades, solamente que la diferencia de goles lo colocan hasta la tercera plaza. Solo una derrota en la campaña, nueve puntos, cuatro fechas. Solo la diferencia de goles, insisto, separan al conjunto de Torreón con el conjunto Esmeralda. Están jugando bien y seguramente serán protagonistas a lo largo de esta temporada. El conjunto del Monterrey logró una victoria muy importante en su casa la jornada anterior. Se impuso precisamente al mencionado León y es el cuarto lugar de nuestra lista. Los dirigidos por Antonio Mohamed quieren recuperar terreno y, ¿por qué no?, levantar la copa en este clausura 2016. Es una escuadra que está jugando y, sobre todo, mostrándose como un equipo poderoso en cada una de las presentaciones. Es el dueño de la cuarta plaza y hay que estar muy pendientes de lo que hagan los regiomontanos en esta temporada. Y parte de los movimientos que realizamos en este conteo aquí en VamosDeportes.com colocamos en la quinta plaza al conjunto de las Águilas de la América. Así es de volátil el balompié mexicano. América, que gana de forma contundente a Dorados en la jornada anterior, logra colarse a la quinta posición. Está inmerso en una gran polémica Nacho Ambriz por no obtener los resultados que merece el conjunto de Coapa, que al menos así espera su directiva y su afición. Sin embargo, ya está en la quinta posición el conjunto dirigido por Nacho Ambriz, que necesita remontar y recuperar posiciones en este todavía arranque de campeonato. Aquí están los cinco mejores de este clausura 2016 en VamosDeportes.com. No se despegue. Muchas gracias.